Y fíjese usted, resolver los problemas que aquejan a gran parte de la población salvadoreña a través de la tecnología es posible. Así lo demostraron los jóvenes estudiantes del sector público en el Departamento de la Libertad, quienes participaron en la primera feria regional de robótica. Hacer frente al problema de la sequía a través de la tecnología es una realidad. Así lo demostraron los jóvenes del Centro Escolar República de Italia en la primera feria regional de robótica organizada por la Dirección Departamental de la Libertad del Ministerio de Educación. El robot censa la temperatura de los tres almacigones que tenemos. Si como promedio él censa 30 grados, lo que hace es mandar un mensaje por Bluetooth a nuestro otro robot, él activa inmediatamente un sistema de riego para los tres cultivos. Esto lo logramos gracias a que nos basamos en la presión hidrostática, que está fundamentada en los principios de Arquímenes y de Pascal. Ellos trataron los fluidos cuando están contenidos en un recipiente y el cambio que ellos tienen cuando les ejercemos presión, en nuestro caso el agua. Esa presión que se ejerció en esos momentos nos ayuda a que el agua salga con más fuerza y podemos lograr que los cultivos sean regados en un tiempo ambiente y temperatura adecuada. Y para las altas temperaturas que están afectando al territorio nacional, los jóvenes también dieron alternativas. Una de estas es el proyecto Una Vivienda Inteligente, presentada por estudiantes del Centro Escolar José Simeón Cañas en el Departamento de la Libertad. Es una casa moderna, mediante un robot. Como podemos observar aquí tenemos lo que es un termómetro, que es un sensor. Si lo podemos observar por esta parte de aquí, tenemos lo que es un sensor de ultrasonido. Y aquí tenemos el sensor de tacto. Nuestro proyecto consiste en que cuando la temperatura esté como ahorita a más de 25 grados, automáticamente el ventilador se va a encender. Prácticamente tendría que ser un aire acondicionado para que ventilen toda la casa. Luego cuando el automóvil del dueño quiere ingresar a la casa, pasa por aquí por el sensor de ultrasonido y automáticamente la puerta va a abrir. Cuando el vehículo ya esté dentro de la casa, la puerta automáticamente va a cerrar. Cuando el dueño ya haya bajado del vehículo, va a venir y va a abrir la puerta mediante el sensor de tacto. ¿Y cuántas veces usted se ha quebrado la cabeza tratando de armar uno de estos cubos? El robot creado por los estudiantes de noveno grado del Centro Escolar Castro Valladares lo resuelve en unos cuantos minutos. El funcionamiento de él es escanear e intentar darle solución a lo que es el cubo de Rubik. Como ven en este momento ya está en el proceso de armado. Pero previo a eso hace lo que es un escaneo de todas las caras individualmente. Está compuesto por dos servomotores, los cuales está uno en la base con el que hace los giros de la canasta, otro el que está de este lado donde ocupa para girar el cubo y un servo medio que es el que le da movilidad al escaneo. Los docentes de informática que han acompañado a los jóvenes en su proceso de aprendizaje se sienten orgullosos de las habilidades demostradas. Realmente se siente uno con una gran satisfacción, verdad, porque los jóvenes con gran entusiasmo se ponen a trabajar en diferentes horas. Ellos pues en vez de andar jugando pelota quizás o andar haciendo algo, otra cosa, dedican el tiempo pues en desarrollar muchas habilidades utilizando este tipo de material. El poder saber que con los conocimientos de uno como docente pues está colaborando al desempeño de habilidades y el desarrollo mental de los alumnos, verdad. Entonces es satisfacción también el poder ver estas habilidades y estos logros plasmados en un proyecto de este tipo. En la primera feria regional de robótica del Departamento de la Libertad participaron estudiantes de más de 60 centros escolares públicos. Los mejores inventos serán premiados por el Ministerio de Educación con equipos tecnológicos y apoyo financiero para los centros escolares y los alumnos.